desde el inicio de la pandemia, comenzamos a reorganizarnos, reinventarnos, buscar la forma de llegar a nuestros alumnos. Siempre tuvimos y tenemos muy claro que en este momento lo más importante es el vínculo y el acompañamiento que nosotros hacemos a los alumnos y a las familias de sus alumnos. Por supuesto, sin perder de vista, la continuidad pedagógica. Que es lo que como escuela tratamos de que no se pierda, o sea, que no se pierda la enseñanza, pero bueno, de diferentes maneras. Buscando hoy algo nuevo. Nosotros desde en vacaciones ya teníamos conejos, teníamos gallinas, teníamos huerta, y los animales en vacaciones ya de verano habían sido trasladados a la quinta de dos alumnos para que los cuidaran durante las vacaciones, ya que nosotros no tenemos, no continuamos en el verano yendo a la escuela. Y bueno, la huerta, sí, la huerta se perdió un poco, un poco fue a cuidar el profesor. La verdad que pasamos como todos por diferentes momentos en este tiempo de pandemia, ¿no? En algún momento podíamos ir un poquito más a la escuela y ahora ya casi no estamos yendo, solamente vamos a entregar bolsines, hacer las limpiezas reglamentarias antes y después de la entrega de bolsines. Y mantenemos una guardia los días viernes de 9 a 12 con un auxiliar y voy yo para poder por ahí hacer algún certificado, firmar la libreta de la asignación. O sea, tratamos de estar disponible porque a veces es necesario para las familias ir a hacer algún trámite a la escuela. Para eso la mantenemos abierta. Pero siempre pendiente de cómo van las fases y cómo estamos también en Chacabuco, ¿no? A veces hemos cerrado, a veces hemos vuelto a abrir, pero bueno, sí, llevando el ritmo de lo que va sucediendo en nuestra ciudad. En general los docentes se manejan por WhatsApp, porque la mayoría sí tienen teléfonos. Algunas familias tienen un solo teléfono para todos y son más de un niño que concurre a la escuela. Pero Zoom, la verdad que no, nosotros no podemos implementar Zoom. Sí, ya te digo, es a través de WhatsApp, llamadas telefónicas, videos, audios, cuadernillos también que los docentes arman, especialmente para los alumnos con las actividades configuradas. Sí están por ahí conectados a Zoom y a otras plataformas como el Classroom, los alumnos que tenemos incluidos en las escuelas de niveles, con la maestra de apoyo a la inclusión. Pero los alumnos nuestros de la sede, no, solamente es WhatsApp, llamada, también hemos hecho algunas visitas cuando fue necesario, tomando todas las medidas de precaución ante algunas situaciones de las familias que lo requirieron. Los profes de taller mandan recetas, hemos mandado también los materiales, o sea, a veces reforzamos con harina, o hemos mandado últimamente maíz pizzingallo, o algunas recetas simples que ellos puedan elaborar en sus casas con su familia, y los chicos devuelven, o sea, la devolución de la actividad es el video de ellos realizando esa receta, llevándola a cabo con su familia. Sí, eso se recibe, las maestras reciben continuamente este tipo de respuestas. Tratamos de que las actividades sean actividades posibles, actividades posibles dentro del contexto del hogar, con los materiales que también pueden llegar a tener en el hogar, que sabemos que a veces no se cuenta con mucho material, entonces, bueno, las docentes la verdad que piensan, cada una de las actividades, piensan en los materiales que pueden tener los alumnos, y algunas veces también acercan ellas algún tipo de material, material que sea de desecho, o algún material para reciclar, como para que los chicos puedan tener los elementos necesarios, y hacer las actividades correspondientes. Se mandan actividades de educación física, actividades de música, y actividades de todas las áreas curriculares. Eso está distribuido en un organigrama que hemos armado, y bueno, semanalmente hay días en que se mandan actividades de las áreas curriculares, otras semanas se mandan de música y educación física, también pensando en no agobiar a las familias, que sabemos que están, como todos, estamos atravesando un momento difícil, un momento que, bueno, que nos va costando a todos llevar adelante esta pandemia con este encierro y este aislamiento. Solo decirles que, bueno, que valoramos muchísimo todo el esfuerzo que ellos están haciendo, que sabemos que no es fácil trabajar en casa, y sabemos que no es fácil no ir a la escuela, que los extrañamos mucho, que extrañamos esos patios llenos de chicos, de voces, de risas, extrañamos el mediodía, extrañamos el desayuno, nosotros tenemos todos esos momentos que también tienen una calidez muy especial, la merienda, extrañamos los festejos de cumpleaños, y que, bueno, que se cuiden, que los queremos muchísimo, que se cuiden mucho, mucho, y bueno, que seguramente en algún momento volveremos a encontrarnos, y ojalá a poder abrazarnos muy fuerte, como los deseamos todos en este momento. Gracias.